Aquí tenemos el dispositivo multimedia con su menú principal donde tiene todas las funciones que tenéis disponibles. Para la cámara, la cámara se activará sola metiendo la marcha atrás, pero en el caso de que queramos ver si hay algún vehículo o algo antes de iniciar la maniobra, le pulsamos a la cámara y tendremos dos posiciones. Una más corta, como podéis ver en la pantalla, que nos enfoca el paragolpe del vehículo y si le pulsamos otra vez, tenemos una visión más amplia. Volvemos al inicio. En el caso de que queramos poner el dispositivo multimedia, tenemos aquí un botón que es de encendido y apagado sin tener que tener el contacto de la llave puesta.